Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuentes las horas que te quedas pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz Y vendería mi arma Para que sigas aquí, enamorándome así Solo con una mirada En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Puede que no puedas entender Viertas cosas de este amor Pero ven y bésame Y bésame amor Siente con mis besos mi calor Pasa lo que pase aquí Te daré mi corazón Mi corazón Mi corazón Solo separo Si te acercas y me miras Llévame dormido En volandas a tu isla En ese barquito Despacito y al oído Dime que me quieres Yo nunca me he ido En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Si te veo sombra Soy el hombre más feliz Y vendería mi arma Para que sigas aquí Enamorándome así Solo por duda miraba Y dígame mi amor Dígame mamita Que la noche está empezando Tú bailas suave Que yo sigo remando Dale mambo Chicas vamos evacuando Ahogan mi deseo Como un beso de tus labios Soy el capitán De este barquito de velas La muleta se desata Y me clava sus muelas Toma Tú quieres guerra Por tu manera Quítate la ropa Que llegamos a tierra En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor De la isla del amor En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Y a la isla del amor Y a la isla del amor